Por décimo año la compañía presenta esta iniciativa que ayuda al desarrollo de la comunidad financiando de forma parcial o total proyectos vinculados al cuidado del agua, el uso del tiempo libre, mejoramiento de espacios comunitarios y una categoría COVID-19 para proyectos de adquisición de implementos de seguridad. Con esta iniciativa durante todos estos años hemos podido financiar más de 460 proyectos de diferentes organizaciones sociales. Para este año 2021 queremos invitar a toda la comunidad a informarse y a participar de la décima versión de nuestro fondo. Toda la información que ustedes requieran, bases de postulación, requisitos, cómo postular, las pueden consultar directamente en nuestra página web www.aguamagallanes.cl Pueden postular proyectos de organizaciones sociales de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, como uniones comunales, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, organizaciones indígenas y bomberos. Las postulaciones son únicamente por internet. El Fondo de Aguas Magallanes este año considera un total de 22 millones de pesos.